¡Gol! ¡Gallejón! ¡Gol! ¡Que ha sido eso fuera! ¡El chaval puerta! ¡El córner ha dado! ¡Ha llegado a rematar Álvaro al segundo palo! ¡Dan de mérito a Bravo! Pero cómo tapa, qué rápido llega. Ya lo creo. Ahora lo vamos a ver bien, pero adiós a Álvaro él al final. ¡Pum! ¡El portero! Sí, sí, el portero con los hermanos. ¿Cómo llega? A la de Casillas Perotti en Sevilla. Ya lo creo. Tirándose ahí con todo. ¡La va a pegar! ¡La va a pegar! ¡Chuto! ¡Bravo! ¡Gol! 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 ¡Gol!